La Escuela de Formación de Auxiliares Juridicionales de la Corte Superior de Lima La Escuela de Formación de Auxiliares Juridicionales de la Corte Superior de Lima Buenas tardes a todos Para mí siempre es grato volver a ser citado para conferenciar sobre temas vinculados a mi especialidad al derecho penal En concreto al derecho penal sustantivo Y ahora hablar sobre la relación entre esta rama del derecho y el derecho progresal penal Más aún en tiempos en los cuales es necesario voltear la mirada hacia el derecho penal Cuando está en pleno proceso de desarrollo la capacitación Como todos sabemos del código progresal penal vigente ya de hace 10 años en nuestro país Muy bien, entonces por eso es que he citado en la conferencia del día de hoy La relación entre la teoría del delito y el sistema procesal penal En buena cuenta vamos a hablar del sistema integral del derecho penal Sabemos que la dogmática penal sustantiva y el proceso penal No son sus sistemas aislados Muy bien, sino que ambos a su vez responden al sistema que lo alberga Al sistema penal No se tratan de islas en las cuales uno tiene permanencia sobre la otra Ambas constituyen sistemas de equivalente valor Tanto el derecho penal sustantivo como el derecho procesal penal Como veamos en la cita del profesor Wolfram Frisch En el que no nos hallamos frente a piezas de un reloj Que para funcionar bien deben estar del todo Que nos hallamos ante piezas de reloj Que para funcionar bien deben estar del todo sincronizadas Expresiones del sistema integral del derecho penal Lo tenemos en alguno de estos temas Precisamente los que vamos a ver a lo largo de estos dos días Primero, la función del derecho penal Los fines de la pena y el fin del proceso penal Segundo lugar, el concepto de merecimiento de pena La necesidad de pena Y la necesidad del proceso penal En tercer lugar, el principio de culpabilidad y legalidad Que son propiamente el derecho penal sustantivo Confrontados con el principio O el derecho de inocencia Y el derecho de defensa En buena cuenta vamos a hablar del principio de imputación necesaria Cuatro, el tiempo y el derecho penal Expresiones de esto Lo encontramos en la reincidencia Como agravante de la pena Y la prescripción de la acción penal Finalmente La detención por flarancia Y la presión preventiva Análisis de una perspectiva penal No se va a realizar un análisis Procesal ni constitucional Como usualmente se hace Y me parece válido Si no vamos a darle una nueva perspectiva Cómo lo mira O cómo se puede mirar Desde el derecho penal Estas figuras Obviamente De carácter procesal Muy bien Entonces empecemos con el primer de los temas La función del derecho penal Lo fine de la pena Y el fin del proceso penal Como se sabe El derecho penal es funcional ¿Por qué se denomina que es funcional? En tanto Mediante el derecho penal Se busca prevenir La realización de comportamientos Que afecten O pongan en riesgo Bienes jurídicos Bien Más allá de la consideración De qué tipo de bien jurídico Se habla De contenido material Como se sostiene La posición mayoritaria O de contenido formal Como lo defiende El profesor Hunter Jacobs Por ejemplo Lo cierto es que A través del derecho penal Se tutelan intereses Intereses Para la sociedad Por eso se denomina Que el derecho penal es funcional Pero lo hace A través de las normas Se busca Alcanzar Este fin A través de las normas ¿Qué se entiende por normas? Son aquellos mensajes Que se extraen De los tipos De los tipos penales Por ejemplo La norma del derecho de homicidio Es No mates a otro En el hurto No sustraiga Bienes muebles Ajenos Son los mensajes Que uno extrae De los tipos penales Las normas Vienen a ser Los vehículos Los vehículos A los cuales El derecho penal Busca cumplir Aquella función social La de prevenir La realización De eventos delictivos También se establece Sanciones Por eso se dice Hoy en doctrina Que no solamente Estamos hablando De normas De determinación De conducta Sino también Existen Normas De sanción Normas de sanción Que están vinculadas Con las penas La pena Es una sanción Mediante la cual Se busca Retribuir Proporcionadamente El mal causado El concepto De retribución Como fin de la pena Hoy es entendido Como proporcionalidad No es el Ojo por ojo Diente por diente De hace 150 años O más O como se defiende En los países De tradición islámica Sino Entendido Como la respuesta Justa Proporcional Al hecho cometido El fin proporcional O retributivo De la pena Bien Pero también La pena Tiene un fin Preventivo Además de retributivo Preventivo La prevención Que puede ser general O la prevención Especial Como todos sabemos La prevención general Supone que a través De la pena Se da un mensaje A la sociedad Ya sea para intimidarla Fin preventivo General negativo O para afirmar La confianza En el sistema penal Fin preventivo General Positivo Bien Y también La pena Tiene un fin Preventivo Especial Es decir La pena Va también Dirigida Como un mensaje Hacia el sujeto Responsable Al sujeto Responsable Ya sea para intimidarlo O para Resocializarlo Preventivo Especial Positivo Negativo O positivo Respectivamente La pena La pena Es consecuencia De un hecho Realizado ¿Por quién? Por el sujeto Responsable Y también la pena Es producto De un proceso Penal En esa medida Estamos Enlazando Los conceptos clásicos Del derecho penal Función del derecho penal Fine de la pena Con el derecho Procesal penal La pena Es producto De un proceso Penal Y un proceso penal Indebido No previene No restablece La confianza En el derecho En tanto En el proceso penal Su realización En concreto Por ejemplo En el marco De un juicio oral Que es público A través de ella También se dan mensajes Si es que Por ejemplo No se realizan Estos actos Procesales De modo debido O no se realiza Un proceso Por ejemplo En el plazo Correcto Establecido Por la ley Se vuelve Un proceso irregular Y un proceso irregular No crea confianza En el sistema Entonces Al no crear confianza En el sistema El derecho penal Aquel que busca La prevención de delitos Aquel que busca La paz jurídica Aquel que busca A través de las penas El restablecer La confianza En el sistema Aquel fin No se llega a cumplir De allí La importancia Que en el sistema Judicial Se dé Un proceso Un proceso debido Porque no solamente Está vinculado Con los derechos Del imputado No solamente Está vinculado Con la Con la confirmación De un sistema Constitucional Como debe ser Como debe ser Todo proceso Sino también Mirando hacia el derecho penal Con el fin O la función Que cumple El derecho penal En nuestra sociedad Además Un sistema penal Ineficaz Es decir Cuando no existe Estado O no O cuando Interviniendo el Estado Lo hace Irregularmente No da O Tampoco restablece La confianza En el sistema Todo lo contrario Impulsa La justicia Por propia mano Cuando el Estado No aparece Entonces Precisamente Lo que hacen Los miembros De la comunidad Buscan Encontrar la justicia No a través del Estado Ausente Sino Por ellos mismos Se vuelve O se Alienta La llamada Justicia Paralela La justicia paralela Con ello Por tanto Lo que está haciendo El Estado Por su ausencia Es no restablecer La confianza En el propio En el propio sistema Bien Damos cuenta Hay una íntima relación Entre la eficacia En el trabajo Judicial Con los fines De la pena Aquellos fines Preventivos Es decir Aquel fin Que busca El Estado A través del derecho penal De evitar La comisión De hechos De hechos criminales Ahora Hay instituciones Propias del derecho penal Que lamentablemente En los últimos Años Lo han ido vinculando Con el fin De la pena Sin relacionarlos De modo Digamos Dogmático Con su adecuado Contenido O alcance Me refiero Específicamente A la prisión preventiva La prisión preventiva Es una institución Como sabemos Procesal Es una medida Cautelar Personal Que Tiene como fin Evitar Digamos Evitar que el Procesado Huya De la justicia O evitar que El procesado Obstaculice El proceso Llevado Contra él Aquí Estamos ante Un peligro Procesal Sin embargo Se ha firmado Y también En algunos casos Hemos visto No quiero citar Algunos Porque Por varias razones Llevaría a ingresar Al debate Interno Del proceso No es motivo Esta conferencia Pero Uno puede Avertir Que a través De la prisión preventiva En algunos casos Se está buscando La evitación De la reiteración Delictiva Es decir En virtud De que la pena Es grave O que el delito En realidad Causa una gran Conmoción social Entonces Se le detiene Preventivamente Entonces La prisión preventiva Se vuelve En buena cuenta Una medida De aseguramiento Ante un sujeto Perigoso Lo que Una figura Similar Existe en nuestro sistema La llamada Medida de internamiento Internamiento cautelar Es decir No existe El propósito De evitar Evitar La obstaculización O evitar Que la persona Huya del proceso Sino simplemente Se busca Evitar Que esta persona Vuelva a delinquir Entonces Se utiliza En algunos casos La prisión preventiva Para cumplir Un fin preventivo Social No un fin preventivo Procesal Entonces Tampoco La relación Entre el derecho penal Y el proceso penal No nos debe llevar A confundir Los fines De algunas instituciones Como la prisión preventiva En nuestro país Y en todo caso Si es que Se va a utilizar La prisión preventiva Como una herramienta Para O con el único propósito De evitar Que el sujeto Se fuge Disculpe O con evitar Que el proceso Vuelva a delinquir Hay que llamarla Como tal Llamarla Como medida De internamiento A un sujeto Perigroso Y señalar Como ya Hay un sector Doctrinal Sobre todo En Europa En específico En Alemania Y en cierto sector En la doctrina Española Llamarle Como una suerte De medidas De seguridad Para sujetos Imputables Perigrosos Lo cual Me parece Desacertado Estaríamos volviendo O estaría En todo caso Introduciéndose Una suerte De derecho Procesal Penal Del enemigo Lo cual No es Del todo De recibo En nuestro país Para el profesor Roxin El fin De un proceso Se cumple Con una decisión Materialmente Correcta Correcta Obtenida De conformidad Con el ordenamiento Jurídico Procesal Y que restablezca La paz Jurídica Interpretando Lo dicho Por el profesor Roxin Entonces La paz Jurídica Se va A obtener En el marco De una pena Obtenida Por un proceso Debido Un proceso Indebido No va a llevar Finalmente A obtener La paz Jurídica Aquel fin Del derecho Penal El objeto Del proceso Es hallar La verdad Histórica Y como Esta concesión De la verdad Histórica Es morigerada En los últimos años Con la Instauración De medidas Como las Salidas alternativas O criterio de oportunidad Que en algunos casos Es Digamos Que resultan Medidas Me parecen Importantes Para determinado Tipo de criminalidad Pero que Flexibiliza Aquel principio O aquella Idea De la verdad Histórica Como objeto Del proceso Penal Que algún Sector De la doctrina Hoy defiende Planteo las siguientes Preguntas ¿Qué sucede Cuando comienza A cuestionarse La pena Y las diferentes Finalidades Que de ella Se han dicho ¿Qué hacer Ante la aparición De nuevas formas De criminalidad Terrorismo Drogas Delitos Contra el ambiente Entre otras Frente a las que Los órganos Y medios Procesales Ordinarios Se demuestran Ineficaces? ¿Qué medidas Se deben Tomar Cuando el proceso Y con él La administración De justicia Es acusada De lenta Y por ello De injusta Y se producen Tensiones Entre la necesidad De un proceso Penal eficaz Entendido Fundamentalmente Como rápido Y un proceso Con las debidas Garantías Estas dudas Estas dudas Y otras Expresan La necesidad De que Se supere El clásico Divorcio Entre el derecho Penal Y el derecho Procesal Penal ¿Cómo Responde El derecho Procesal Penal Ante las Nuevas Formas De criminalidad? Planteo Una respuesta En todo caso No valorativa Sino descriptiva ¿Qué es lo que pasa En la realidad? En la realidad Lo que observo Es que estamos Ante una situación De una doble Velocidad Del derecho Procesal Penal En nuestro País Vinculados Con expresiones Que para el Derecho penal Lo expuso En su momento El profesor Y maestro Jesús Silva Sánchez Que el derecho Penal Desde el punto De vista Político Criminal Se divide En tres Velocidades Dice Ahora Yo postulo Que en realidad También el proceso Penal Puede Hablarse Hoy en día De dos Velocidades Cuando se Habla De criminalidad Por Gatela Y cuando Estamos Ante una Gran Criminalidad Y cómo Responde el derecho Penal Ante esto Observo Que cuando Se trata Del proceso O el análisis La evaluación De los crímenes De vagatela Existe Una suerte De flexibilización Del sistema Penal Se dan Criterios De oportunidad Como el principio De oportunidad O carros Reparatorios Se flexibiliza El concepto De necesidad De intervención Del Estado Para analizar Estos casos En cambio Cuando se trata De la gran Criminalidad Imaginemos Terrorismo Tráfico De drogas Criminalidad Organizada En estos casos El derecho Progresal Penal Se endurece Se amplían Los plazos Por ejemplo Del proceso Procesos Complejos También Se incluyen Nuevas formas De Investigación Nuevas actos De investigación Agentes Encubiertos Por ejemplo Salidas Como La colaboración Eficaz Eficaz También En buena Cuenta El derecho Penal Se endurece Cuando se habla De la gran Criminalidad Y se flexibiliza Cuando se habla De la criminalidad Por vagatela Estamos ante Una doble Velocidad Una primera Velocidad Cuando hablamos Delitos De vagatela Y una segunda Velocidad Cuando se procesa Delitos Graves O llamada Gran Criminalidad Todo esto Nos lleva A hablar También De varios Conceptos Que la doctrina Penal Ha trabajado Y que podemos Vincular Al derecho Progresal Penal Me refiero Al merecimiento De pena A la necesidad De pena Y a la necesidad De proceso Penal ¿Qué se entiende Por merecimiento De pena? Una persona Merece pena Cuando esta Que tiene capacidad De ser declarada Culpable Ha realizado Una conducta Típica Y antijurídica Simplemente Cuando ha afectado Al bien jurídico Y esta persona Tiene la capacidad De ser declarada Culpable En tanto Realiza una conducta Típica Y antijurídica Un injusto Existe en este caso Merecimiento De pena La necesidad De pena Al contrario Conlleva Que político Criminalmente El Estado Considera Que debe intervenir Es necesaria La intervención Del Estado Y para Aplicar Una pena En algunos casos Puede ser que El sujeto Merezca pena Y No Pero No resulte Necesaria Una pena No es necesario Que el Estado Imponga una pena Por ejemplo Las excusas Absolutorias El artículo 208 Del código penal Cuando se refiere Por ejemplo Al hurto cometido Entre cónyuges En este caso Un hurto simple Entre cónyuges El sujeto O digamos El esposo O la esposa Que le sustrae Un bien Mueble Un hurto simple Al marido O a la esposa Puede ser Que haya Resulta una conducta Típica Antijurídica Y culpable Merece pena Sin embargo Existe una excusa Solutoria No es necesaria Una pena Por fines preventivos El Estado Considera Que no es necesario Prevenir En estos casos Al sujeto Que merece Una respuesta Pero que no resulta Necesaria De acuerdo A consideraciones De política criminal No es necesaria Una pena Merece Pero no es necesaria Una pena Lo mismo Cuando hablamos Del principio De oportunidad En el principio De oportunidad Artículo 2 Del código Procesal penal Del año 2004 La persona Que se beneficia Del principio De oportunidad Esta Habría realizado Una conducta Típica Antijurídica Y culpable Sin embargo Por razones De necesidad No es No se considera Necesaria Haber de redundancia A la intervención Del Estado Con una pena Merece pena Pero no es necesaria La intervención Del Estado Por diversas razones Por ser criminalidad De vagatela Por ejemplo O cuando se trata De delitos culposos De los acuerdos reparatorios Por citar dos casos Ahora La necesidad De proceso Es un concepto Distinto Hemos hablado De merecimiento De pena Un sujeto Hurta Un bien mueble Por ejemplo Necesidad De merecimiento De pena Necesidad De pena Puede ser el caso Que no resulte Necesaria Una pena Escusas Asolutorias También La necesidad De proceso En este caso El sujeto Puede ser Que merezca una pena Sea necesaria una pena Pero no sea necesario Un proceso Me refiero A las salidas Alternativas Como la terminación Anticipada Del proceso O la conclusión Anticipada Del juicio En este caso El proceso Digamos Se corta Por razones De necesidad No de pena Sino de proceso Porque puede ser O puede darse el caso Que al sujeto Se le disminuya la pena Si va a existir Una pena contra él Pero ya sin un juicio oral Si estamos ante una Conclusión anticipada Del juicio Por ejemplo Entonces Estos conceptos Merecimiento de pena Necesidad de pena Y necesidad de proceso Resultan fundamentales Para poder comprender El llamado Sistema integral Del derecho penal Y considerar En estos casos Y ubicarlos correctamente En cuanto A estos A estos criterios Conceptuales Otro tema Que considero Relevante Propio del sistema Integral Del derecho penal Es el principio De imputación Necesaria Aquel que Aglutine Respeto A los principios De culpabilidad De legalidad Al derecho De defensa Y también Al derecho A la presunción De inocencia Que se entiende Por la imputación Necesaria Imputar Es atribuir A una persona La realización De un hecho Es darle Un significado Al comportamiento Se entiende Por imputar Es darle Un significado Al comportamiento Como algunas veces He mencionado En clase Si es que Alguna persona Que aquí está Digamos En el aula Hace este movimiento Si yo digo El señor tal Alzó la mano Estoy describiendo Un comportamiento No estoy imputando Estoy simplemente Describiendo Un comportamiento En cambio Si yo valoro Ese comportamiento Y digo En realidad Lo que está haciendo El señor es Lo que busca Es intervenir En la sesión Estoy dándole Un significado A ese comportamiento Estoy valorándolo Estoy dándole Un significado Cuando le doy Un significado Al comportamiento Estoy imputando Estoy imputando Aquella valoración Puede ser Positiva o negativa Dependiendo Las normas Que rijan Una determinada Comunidad Por ejemplo Si es que yo dijera Tendrán un premio El próximo libro Que he escrito Aquel que Intervenga en clase Alguien alza la mano La valoración Será positiva Pero si yo dijera Nadie interviene Ahora en la sesión Nadie interviene Porque no tengo tiempo Y alguien Alza la mano Le voy a dar Una valoración Negativa Obviamente ¿Por qué? Porque Habría yo Manifestado previamente Una norma de prohibición Que esta persona Habría infringido Al buscar Intervenir en clase Entonces La imputación Se basa En normas En significados Que pueden ser Positivos o negativos Dependiendo Dependiendo Qué es lo que se busca Realizar con las normas Muy bien Este es imputar Dar un significado Al comportamiento En todo momento En nuestra vida social Imputamos Le damos Siempre significado A los comportamientos De otros Pero para el derecho penal ¿Qué interesa? Lo acabo de decir Interesa bastante Porque el derecho penal Se basa en imputaciones En darle significados A los comportamientos Cuando se habla De imputar a una persona A la comisión De un delito Es porque le damos Significado delictivo A un comportamiento Bien Y la imputación necesaria Supone Por ello Que aquel agente En la fiscalía Al momento De atribuir responsabilidad O los jueces Al momento De determinar La responsabilidad Imputan Imputan La comisión De un delito Y para imputar Se requiere Una descripción Clara De los hechos También Se requiere Que estos hechos Sean correctamente Subsumidos En un tipo penal Y que las pruebas Que acompañan A la imputación Deben ser las necesarias Para afirmar los hechos Esta triple Digamos Este Perspectiva Que se tiene De la imputación Necesaria Resulta fundamental Hechos Pruebas Y correcta Subsumción Típica Esos tres elementos Y claro La imputación Se da Como dije en su momento En toda etapa En toda etapa Del proceso penal En toda etapa Del proceso penal Cuando Una persona Presenta una noticia Criminal Ante un fiscal Y él va a decidir Si va o no Iniciar diligencias Preliminares Puede ser que Rechace Si es que Los hechos No tienen La Vamos No existe la sospecha De que se habría cometido Un delito Si es evidente Que no se ha cometido Un delito Puede ser que El fiscal rechace Como dice El tribunal constitucional No existe el derecho De todo ciudadano A que toda Noticia criminal Sea perseguible El fiscal Puede rechazar Inlímine Valorando Que estos hechos No conllevan Una sospecha De un delito Artículo 94 Inciso 2 De la ley orgánica Del ministerio público También permite Rechazar de plano Aquellas Imputaciones Iniciales Noticias criminales Que no tienen La consideración De ser De ser Atribuibles De un evento Delictivo Desde un inicio Se imputa Claro Dependiendo La etapa Del proceso El grado De conocimiento Va cambiando No se nota allí Pero desde un inicio Existe por ejemplo Por ejemplo En el código Progresal penal El artículo 329 Inciso 1 Se puede iniciar Diligencias preliminares Cuando existe La sospecha De la comisión De un delito Se puede también Formalizar De versión preparatoria Segundo Cuando existan Indicios Reveladores De la comisión De un delito Artículo 336 Inciso 1 Artículo 268 Inciso 1 También cuando sale La prisión preventiva Es decir que Deben existir Elementos De convicción Fundados y graves De la comisión De un delito El 268 Inciso 1 Del código Progresal penal Del año 2004 Al momento de acusar Deben existir Elementos de convicción Suficientes De la comisión De un delito Y al momento de la condena La prueba suficiente De la comisión De un delito En todo momento Se imputa Lo que cambia En buena cuenta A lo largo del proceso Es el grado de conocimiento En un momento Se puede tener La sospecha O la posibilidad De que se ha cometido Un delito Y mientras va Desarrollándose el proceso Aquella posibilidad O sospecha Se puede convertir En probabilidad Y finalmente Si es que se condena En certeza De la comisión De un delito Pero en buena cuenta En todo momento En todo momento Se imputa Se imputa A la comisión De un hecho criminal Lo que acabo de decir Tiene una excepción Tiene una excepción Me refiero A los casos En un caso especial De diligencias preliminares Es posible Iniciar diligencias preliminares Si es que Por ejemplo La policía Encuentra A un hombre muerto De una herida En la bala Tirado en la calle Y no hay nadie Que esté Cerca de él Si no Para iniciar Diligencias preliminares Contra los que resulten Responsables Si es válido En este caso Se estaría Iniciando diligencias preliminares Imputando No ¿Qué hemos dicho Acerca del concepto Imputar Imputar Supone Atribuir A una persona La realización De un comportamiento Eso es imputar Pero en este caso No estamos atribuyendo A nadie La realización de un comportamiento Hemos visto solamente Un resultado El hombre muerto Pero no estamos Imputando No estamos atribuyendo A alguien La realización De un comportamiento En este caso Con delitos comunes Como estos Es posible Iniciar diligencias preliminares Sin imputar Es una excepción A aquella afirmación Que dije hace un momento Que en toda etapa El proceso se imputa Excepcionalmente En el caso De diligencias preliminares En delitos comunes Como los acabo de mencionar Pero ojo Cuando se trata De delitos especiales De corte Institucional En estos casos Considero Que siempre Debe darse Una imputación Por ejemplo Si es que se va Iniciar diligencias preliminares A una persona Por la comisión Del delito De defraudación Tributaria Si se va Iniciar diligencias preliminares Por la comisión De este delito Es que suponemos De que existe Un obligado tributario Existe la sospecha De que este sujeto Obligado tributario Habría Defraudado al fisco ¿No? Entonces siempre Habrá una imputación Porque estamos Ante un delito especial De corte institucional Un delito especulado Si en la consideración De funcionario público Resulta válido No, no Es un delito especial Institucional Siempre En diligencias preliminares Por la supuesta comisión De un delito Como el especulado Habrá un funcionario público De por medio Por tanto siempre Habrá una imputación Cuando se habla De delitos especiales Institucionales En delitos comunes Puede darse una excepción Cuando se encuentra Al hombre muerto Por ejemplo Un homicidio Puede darse una excepción Pero generalmente Y esto Si bien es cierto No existen aquí Entiendo Representantes de la fiscalía Pero Como principio La fiscalía Debe estar siempre orientada A imputar Salvo Estas cuestiones excepcionales Si es que encuentra Un hombre muerto O encuentra El mero objeto Que evidencia el resultado Pero no así El comportamiento Que lo precede Excepcionalmente Puede darse Una diligencia preliminar Y sin imputación Pero al momento De formalizar Una investigación preparatoria El fiscal Siempre debe de imputar Siempre debe de imputar No puede haber formalización Sin imputación Y ya dijimos Todas estas etapas Del proceso siguiente También debe haber Una imputación Lo que diferencia En todo caso Son los grados Del conocimiento La posibilidad Probabilidad Y certeza Según Sea el caso Jurisprudencia Relevante Con relación A lo que acabo De decir El 8 de marzo Del año 2013 Se publicó La siguiente Ejecutoria Vinculante Dada en virtud Del recurso En nulidad Número 956 2011 Ucayali En él Se resalta La importancia Del principio De imputación Necesaria Se indica Explicamente Lo siguiente No es suficiente La simple Enunciación De los supuestos De hechos Contenidos En las normas Penales Estos deben tener Su correlato Fáctico Concreto Debidamente Diferenciado Y limitado Respecto De cada uno De cada uno De los encauzados No basta Mencionar El tipo penal Sino que Debe haber Un correcto Ejercicio De su función Además Deben ser Claramente Delimitados Los hechos Y si existe Una pluralidad De imputados Debe señalarse Claramente Cuál ¿Cuál es el comportamiento Que habría realizado Cada imputado Y es que El derecho penal Se basa en el principio De culpabilidad Como ustedes saben Y de culpabilidad En el hecho En el comportamiento Que habría realizado Una persona Y lo que dijimos Al inicio De esta sesión Es que El derecho penal Cumple su función social A través de las normas Y las normas Van a prohibir U ordenar ¿Qué cosa? Comportamientos Entonces debe haber Un comportamiento Claramente Diferenciado Y señalado En todo acto Procesal La Corte Suprema Estableció Que la consecuencia De la afectación Al principio De imputación Necesaria Es la declaración De la nulidad Del acto Procesal Otra jurisprudencia Importante Vinculada Con el principio De imputación Necesaria Es Aquella Que recayó En la casación 347 2011 Lima Como Doctrina Jurisprudencial Se indicó Lo siguiente Que solamente Solamente Se va A Interrumpir El plazo De prescripción De la acción Penal Con aquella Actividad Del ministerio Público Que conlleve Una imputación Válida Una imputación Válida Repito La interrupción Del plazo De prescripción De la acción Penal Está regulada En el artículo 83 Del código Penal Artículo 83 Del código Penal Hay un plazo De prescripción Ordinaria Artículo 80 Y si dentro Del plazo De prescripción Ordinaria Existe una causa De interrupción Por ejemplo La actividad Del ministerio Público Entendíamos Que con la sola Actividad Del ministerio Público Se interrumpe El plazo De prescripción De la acción Penal Y se contabiliza Un plazo Extraordinario Una mitad Del plazo Ordinario De prescripción De la acción Penal Pero Uno puede extraer De la siguiente Resolución Casatoria Que solamente Se va a interrumpir El plazo De prescripción De la acción Penal Con una actividad Del ministerio Público Que conlleve Una imputación Válida Una imputación Válida Entonces Si no existe Un correcto Ejercicio De imputación Durante la actividad Del ministerio Público Disculpen Durante la Invisión Preliminar Por ejemplo No se ha imputado A una persona Un hecho Concreto O se ha Susumido Erróneamente Nunca Se va a interrumpir El plazo De prescripción De la acción Penal De la importancia Nuevamente Del principio De imputación Necesaria Vinculada Con el principio De legalidad Derecho De defensa Derecho De acceder A la información De los cargos Etcétera En este caso Encaminado A la interpretación De los plazos De prescripción De la acción Penal Existe también Una reciente Resolución Del Consejo Nacional De la Magistratura Vinculada Con el principio De imputación Necesaria Como presidente Vinculante De corte De exacto Administrativo Se ha indicado Lo siguiente Una sentencia Condenatoria No será de calidad Si se ha omitido Una motivación Acerca de la Subsunción Jurídica O calificación Penal O sobre la Determinación Judicial De la pena Siendo que Este último Aspecto Es relevante Para la Consecuencia Jurídica Sobre el Derecho Fundamental A la Libertad Y otro Es decir Si no Existe Si no existe Un correcto Ejercicio De subsunción Jurídica Un elemento De la Imputación Necesaria Y la Subsunción Jurídica Está Vinculada Con los Hechos Porque en la Subsunción Jurídica ¿Qué es lo Que se hace? Se valora Los hechos La Subsunción Jurídica Se imputa Finalmente Se está Devalorando Los hechos Y confrontándolo Con un Tipo Penal Si no Existe Un correcto Ejercicio De subsunción Típica Elemento De la Imputación Necesaria La Sentencia Condenatoria No será De calidad No será De calidad Y es un elemento A tener en cuenta Para el Consejo Nacional De la Magistratura En sus Actividades Al momento De valorar La Seriedad O no De las Resoluciones Judiciales Como Presidente Vinculante Lo ya Notado 120 2014 Bien Hasta aquí Una primera Parte De mi Intervención Acerca En primer Lugar De cómo La función Y fin Del derecho Penal Está vinculada También con las Actividades Que se da A lo largo Del proceso Penal Un proceso Penal Ineficaz Un proceso Penal Irregular No Coadyuva A la obtención Del fin Del derecho Penal Y de la función Que se cumple En la sociedad Que es Restablecer La paz Jurídica Todo Lo contrario Un derecho Penal Irregular Ineficaz Lo que hace Es Lo que provoca Desconfianza Desconfianza En el sistema Penal Y lo vemos A diario En algunos Casos Sobre todo En provincia En el que El Estado A veces No aparece Entonces Algunas comunidades Buscan la justicia Por propia mano Y eso hay que evitar En eso se está trabajando Entiendo todos Porque no es un problema Simplemente del Estado Es un problema De todos los operadores Que debemos coadyuvar A que el derecho penal Se realice Y cumpla Sus fines En segundo lugar Hablamos también Del principio De imputación necesaria Tan relevante Para la correcta marcha De un proceso penal El proceso de imputación Necesaria Que está vinculado Con el derecho penal No solamente Una descripción Clara de los hechos Sino un correcto ejercicio De sustunción Típica Y la imputación Es necesaria Se tutela En toda etapa Del proceso penal Salvo cuando Salvo cuando se habla De dirigencias preliminares Como dije en su momento Que hay ciertas excepciones Pero como principio Se valora En toda etapa Del proceso penal Y se distingue Según el grado De conocimiento Sospecha Al inicio De un proceso Y certeza Al final Esto como primera parte De mi intervención Y quiero En este momento Tal vez Recibir Algunas Algunas preguntas Porque ahora Voy a pasar A otro tema Vinculado Con Con el tiempo Y el derecho penal Y referirme A la reincidencia Y a la prescripción De la acción penal Buenas tardes doctor Usted se ha referido Con respecto Al derecho penal Que Que En la parte De Que cae En mano propia Y señala mucho Como ejemplo En provincias Pero Usted Como considera Entonces El hecho Claro Pasado Pero Por ejemplo La etapa Que ha pasado En el Perú La La guerra Sucia La subversión En la década De los 60 Que son Etapas históricas En donde El derecho penal Peruano No ha actuado En cambio Si nos remitimos A otros países Ejemplo Argentina Donde hubo La La subversión De los montoneros Si se El derecho penal Argentino Si Digamos Se ha aplicado Y el ejemplo Está en los Presidentes argentinos Que están presos ¿Cómo ve usted? ¿No? Y esto También ha sucedido En ciudades No solamente En zonas Muy marginales Entonces Quisiera Saber su apreciación Personal Con respecto Al Derecho penal Argentino Con peruano Y Su opinión Personal En cuanto a Esas dos etapas De la historia Peruana Gracias Sí Bueno No generalicé No mencioné Acerca Que en provincia El Estado No aparece Tampoco Si uno puede afirmar Que el Estado No aparece Será sobre todo En aquellos sitios Recónditos Pero también Somos testigos En algunos casos En la capital O ciudades Importantes En nuestro país Por ser capitales Se dan casos En los que el Estado No aparece O si aparece Lo hace de modo Ineficaz Y esto Coadyuva A que Las comunidades Hagan justicia Por mano propia Y Que Y también Que se Delegitime En un caso En unos casos El sistema El sistema penal El sistema penal Y hoy Digamos Se discute Y el doctor Neira También lo puede Lo puede certificar Acerca De De si El código Del año 2004 El código Procesal penal Cumple o no Con su función Porque algunos Sostienen que A pesar de que Se ha dictado El código Y está vigente En algunas ciudades En estas ciudades No se ha minorado Digamos De modo importante El índice de delincuencia En todo caso Algunos señalan Que se ha incrementado Lo cual O que algunos Me parece Erróneamente Sostienen que se trata De un código Pro delincuencia En buena cuenta El código Procesal penal Considero que No tiene Aquel fin Como el derecho penal Aquel fin De reingeniería social El derecho A través del sistema Penal No se va a cambiar El chip Delictivo De las personas Lo que se busca Es que el sistema Penal Lleve a la Lleve a la Aminoración Del problema Criminal En nuestro país Un código No va a cambiar Una norma No va a cambiar Lo que cambiar Somos nosotros Pero si Cada Cada elemento Del sistema penal Debe coadyuvar Hacia esa paz jurídica De allí La importancia De que hoy Podamos debatir De que el sistema Procesal penal No puede mirarse De modo aislado Sino también De mirarse E interpretarse Según las reglas Del derecho penal Sustantivo Es un tema Muy amplio Un tema muy amplio Que no solamente Puede ser visto Desde el punto de vista No solamente puede ser visto Dormáticamente Sino también Político Criminalmente ¿Qué sucedió En nuestro país En los años 80? Es cierto Forjado de los 60 Hasta puede decirse Que antes Sobre el terrorismo Aquí Fue un problema No del derecho penal Sino del Estado En sí mismo Un tema del Estado En sí mismo Que no supo enfrentar En su momento Estas formas De criminalidad Y que hoy en día En Chile Por ejemplo Se discute Acerca de la ley De terrorismo Si el Estado Cómo debería intervenir No se habla Por ejemplo La presidenta Bachelet De un endurecimiento Del sistema penal Para estos casos Sin embargo Hoy hay que preguntarnos Si es que Si es que Lo que se podría aplicar En Chile Resulta válido Atendiendo a nuestra A nuestra experiencia En el año 2003 Se declararon Inconstitucionales La sentencia 010 De 2002 Acción de inconstitucionalidad Del 3 de enero Del año 2003 Y se declararon Inconstitucionales Muchas de las reglas Muchas de las normas Antiterroristas Que conllevó Económicamente En todo sentido Porque se fueron Se realizaron Nuevos procesos penales Y entre otras cosas Conllevó a que se Delegitime el sistema penal Un mayor endurecimiento No supone mayor eficacia A través del sistema penal No se va a cambiar La sociedad Es un elemento A tener en cuenta Pero no se va a cambiar La sociedad Es un problema social Que debe ser vertido Por todo el Estado En su conjunto Señor expositor En primer lugar Felicitaciones Por su interesante Dissertación Mi intervención Se va A referir Concretamente A dos aspectos Que vierten De su propia exposición Referida A que el derecho penal Protege Intereses No necesariamente Se ha referido A la protección De bienes jurídicos Considero yo Que el derecho penal Fundamentalmente Protege bienes jurídicos Que es Un concepto Bueno Diferencial De intereses En segundo lugar Ha referido usted Al derecho penal De dos velocidades La pregunta es Referida A la tercera velocidad Y si podría Darnos Un mayor alcance Respecto A la aplicación Del derecho penal Del enemigo Gracias Muchas gracias Doctor En primer lugar Yo Coincido con usted El derecho penal A través de él Se tutelan Bienes jurídicos Bienes jurídicos Cuando mencioné intereses Lo hice para no redundar Pero en realidad El coste bien jurídico Conlleva De acuerdo Por lo menos A lo que Considera un sector De la doctrina Por ejemplo El profesor Santiago Mirpuch A intereses sociales Se basa En la materialidad En la materialidad Por ejemplo Si alguien viene Y me sustrae el celular Me sustrae el celular Esta persona Habría afectado Mi patrimonio Materializado En mi celular Se afecta El patrimonio Entendido Materialmente En mi celular Cuando alguien Mata a otro Afecta la vida Pero no en abstracto Sino materialmente La vida de la persona De la víctima Es el concepto De bien jurídico Material Materializable A diferencia Creo que en eso Estamos de acuerdo Hay un interés social En la tutela De este objeto Que representa Al interés social Patrimonio A diferencia De un concepto Jakobsiano De bien jurídico Para Jakobs Lo que se tutela En buena cuenta No es No es el celular En este caso Cuando alguien Sustrae Cuando alguien Lo sustrae Sino lo que Se tutela Es aquella norma Que nos dice No sustraiga Bienes muebles Muebles ajenos Porque el Estado No puede prevenir Que una persona Pueda sustraer Un bien mueble Pero si Lo que se busca Es evitar Que aquella norma Que dice No sustraiga Bienes muebles ajenos Pueda ser cuestionada Con la pena Materiales No es un bien No es un fin En sí mismo Esa es mi posición Pero son dos conceptos De bienes jurídicos Bienes jurídico Material Y bien jurídico Formal O puramente normativo Yo me inclino Por el primero Con bien jurídico Material Como lo defiendo Y lo escribo Y amplío En mi libro Introducción al derecho penal Que acabo de publicar Y de otro lado Con respecto a las velocidades Del derecho penal El profesor Silva Sánchez En el año 99 Planteó un derecho penal De dos velocidades Y luego En su libro Expansión del derecho penal En el año 2001 Planteó un derecho penal De tres velocidades Se habla del derecho penal Cuando De primera velocidad Cuando el Estado Enfrenta Un determinado tipo De criminalidad En este caso La criminalidad tradicional O llamado núcleo duro Del derecho penal El homicidio El hurto El robo La violación sexual En estos casos El derecho penal Se enfrenta A un crimen Nuclear ¿No? Que están las bases mismas Del desarrollo Del derecho penal De su origen En estos casos Los principios Del derecho penal Se tutelan Como cláusulas Infranqueables Legalidad Decibidad Por ejemplo Legalidad En el homicidio Para Conocer La norma Que se extrae Del tipo penal De homicidio 106 del código penal Es suficiente Este artículo Del código penal El que mata a otro ¿Nos es complicado Entenderlo? No ¿Sabemos? ¿Nos podemos determinar Por esa norma? Sí El que no mates a otro Es suficiente Primero legalidad Se tutela De manera infranqueable Igual Igual En otros tipos Penales A diferencia Del derecho penal De segunda velocidad En el derecho penal De segunda velocidad Estamos ante A cómo el Estado Se enfrenta Una nueva forma De criminalidad Por ejemplo La criminalidad Económica En estos casos Resulta necesaria Vicepresidente Silvia Sánchez La flexibilización De principios Por ejemplo El de legalidad En el delito De contaminación ambiental El artículo 304 Del código penal Lo dice El que Infringiendo Los límites máximos Permisibles Leyes Reglamentos Vierte Recibios sólidos Líquidos ¿No? Gaseosos Afecta gravemente Y afecta O causa O puede causar Perjuicio grave Al ambiente Según lo reconocido Por la autoridad Administrativa Artículo 304 Del código penal Vemos que El tipo penal Es complejo Está conformado Por elementos Normativos Requieren interpretación ¿Cómo podemos entender El concepto De calidad ambiental Que forma parte Del 304 Si no a través De las normas Administrativas Además El 304 Del código penal Nos remite A leyes administrativas Dice Según las leyes Reglamentos Es una ley penal En blanco Nos remite A normas administrativas Por tanto El principio De legalidad En este caso Como el delito De contaminación ambiental Es evidente En el principio De legalidad Se flexibiliza Se flexibiliza Y ya no es como En el homicidio Está todo el mensaje En el caso Del 304 Es necesaria La remisión Es necesaria La remisión En bloque A una norma Extrapenal Una segunda velocidad Del derecho penal Y el profesor Silva De modo crítico También habla De una tercera velocidad Del derecho penal Lo que usted Da cuenta Del derecho penal Del enemigo Cuando ya Los principios No se flexibilizan Si no Desaparecen O se flexibilizan De tal manera Que pierden su esencia Cuando no se tutela El principio de legalidad Por ejemplo Se crean nuevos delitos Cuando se habla Del derecho penal Del enemigo Que es una forma Según algunos De derecho Frente a un Determinado tipo De delincuencia Ya no la delincuencia Económica O nueva forma De criminalidad Como esta Sino delitos Tan graves Que ponen En peligro Las bases mismas De la existencia De una sociedad Terrorismo Por ejemplo Genocidio O delitos Contra la humanidad Entonces En estos casos Se explica Un derecho penal De enemigo Según algunos El profesor Silva Sánchez Lo que hace Es criticar Esta especial forma De criminalidad Y la forma En que se enfrenta A esta criminalidad Eso por ejemplo En el marco Del derecho penal Sustantivo Lo que yo propuse Hace un momento Hablo de velocidades Ya no del derecho penal Sino del derecho Progresal penal Estas ideas Propias del derecho penal Que profesor Silva Los expuso Hace ya 14 años También tendría Digamos Alguna Alguna aceptación Cuando se habla Del proceso Con De Proceso Cuando tiene Por objeto La evaluación De delitos De vagatela Donde Existe una Flexibilización De diversos principios Como de legalidad De culpabilidad En buena cuenta Porque se Se puede Avertir O se puede Aplicar En estos casos El criterio De oportunidad Como principio De oportunidad Acuerdos reparatorios El Estado Renuncia A un proceso Y una pena ¿No? Delitos de vagatela O Cuando se habla De delitos De gran criminalidad Criminal Organizada O delitos Graves Los procesos Se endurecen ¿No? Las reglas Son más duras Los plazos Son más largos Los plazos Son más largos O Se dan O se permiten Actos de investigación Especiales Por ejemplo Agentes encubiertos O medidas Como la colaboración Eficaz La interceptación De teléfonos O de las comunicaciones Entonces Se endurece El poder penal Cuando se habla De una gran criminalidad Estamos en estos casos Ante una segunda velocidad Del derecho Progresal penal Es cierto Hay casos En los cuales No podemos generalizar Pero si podemos Ordenar En algo Cómo se está enfrentando Esta forma de criminalidad Podemos hablar Hoy en día De dos velocidades Lo que sí Debería descartarse Es llegar a un derecho Progresal penal De tercera velocidad Es decir Donde no se respeten Los principios Del derecho Progresal penal Más allá De que se traten De delitos graves Yo creo que Lo que podemos Aceptar a lo mucho Es una flexibilización Pero no una Anulación De los principios Del derecho Progresal penal Sí Sí Doctor Nera En el país En algunos Distritos judiciales Hay rondas campesinas En Cajamarca Cuidado También hay Ahora Rondas urbanas En la ciudad En el derecho Penal comparado Hay algunas experiencias Con esta clase De temas Sabe usted Que hace Dos o tres años La Corte Suprema Sacaba un acuerdo Plenario Para establecer Un límite Porque hay excesos El tema del secuestro Hay delitos Contra el cuerpo Y la salud También que se cometen Y entonces En el ámbito urbano Por ahora Está localizado Solamente en la ciudad De Cajamarca Pero en el ámbito Podríamos decir De las provincias Del interior El país está avanzando Tanto en ese distrito Como en Lambayeque En Chota En la selva También Y ellos hacen justicia Por sus propias manos ¿Tenemos alguna información? Desde el derecho comparado Quizás en países Latinoamérica Porque en Europa Esto no pasa En Europa Es totalmente distinto En Europa La gente respeta la ley Acá Es todo lo contrario ¿Qué comentario Podría hacernos Desde la visión Del derecho penal Actual De esta clase De comportamientos? ¿Qué hacemos Con estas personas? Ahora el código Procesal penal También tiene El artículo 18 Que habla Proceso común Y también justicia Constitucionaria Para las personas Que estén Involucradas Dentro de esa competencia Aplicando el artículo 149 De la constitución ¿Qué comentario Podría hacernos Al respecto? Buenas cosas En primer lugar Sin Europa Todos respetan Claro Sabemos que Que no es Digamos No es algo generalizar Porque en Europa También existen Discusiones Acerca Sobre todo Por este tema De la inmigración Y los problemas De la interculturalidad ¿No? Y la justicia Que se pueda dar A través de estos grupos Y hay problemas Interpretativos Y de conflictos sociales Al respecto Sobre todo En Francia Y en España ¿No? En España Y en Francia Para recordar Que existe Un partido político Que tiene Una Un Digamos Este Una Un Tiene por objeto O como ideal La segregación racial ¿No? Y ha ocupado El tercer lugar En las últimas elecciones Parlamentarias Entonces con un 24% Y así se inició Hitler Lo cual resulta Preocupante O sea Europa No es la panacea En cuanto al respeto De derechos fundamentales Necesariamente Y de otro lado ¿Cómo se El tema De la jurisdicción Especial Con relación A las comunidades Campesinas Que está regulado En el artículo 149 De la constitución En estos casos Cuando ellos Aplican Su derecho A las personas Que son Pasibles De ser aplicables De acuerdo A lo que se indicó En el acuerdo plenario Que usted ha mencionado Y se sigue En estas reglas Me parece Que no se habla De una justicia Por propia mano Se trata De una justicia Garantizada Establecida Y que debe ser Repestada Por el propio Estado Claro Y como toda justicia Puede haber excesos Puede haber excesos Se vuelve una injusticia En buena cuenta Y eso es lo que Se busca evitar Y que el acuerdo plenario También a través De estas reglas Se está tratando De delimitar Trató de delimitar Trató de delimitar Lo que yo observo Desde la perspectiva penal Respecto a estas figuras No procesal Sino penal Es que existen También Instituciones Penales Que atienden A la interculturalidad Por ejemplo El error de comprensión Culturalmente condicionado Y cómo este es concebido En el sistema penal Y es muy importante Por el mensaje Que de él se extrae ¿Qué sucede en Argentina? Ya que usted hizo alusión Al respecto En especial por el trabajo Del profesor Zaffaroni En los años 60 Y el código penal Tipo para Iberoamérica Esta figura Del error de comprensión Culturalmente condicionado Que conlleva Que al sujeto Se le puede eximir De responsabilidad penal En virtud de que A pesar de que Conoce de la norma De prohibición Por ejemplo No violes A otra persona Él puede aludir En virtud De su procedencia cultural No comprenderla No internalizarla A pesar de que conoce No internalizarla Lo que dice El profesor Zaffaroni Que se trata No de un error De prohibición Como se regula En el Perú O se entiende En nuestro país Sino de una causa De inimputabilidad Una causa De inimputabilidad Yo creo que El origen Es ese Se trata De una causa De inimputabilidad Porque está considerando Que esta persona No tiene la capacidad De comprender la norma Si bien es cierto Como puede conocer la norma Sin embargo No la comprende Por razones culturales Una causa De inimputabilidad ¿Y cuál es el mensaje? ¿Quiénes son inimputables En nuestro país? ¿Quiénes son inimputables? Los que tienen Digamos Incapacidad mental Los niños Los adolescentes Inimputables Para el derecho penal De adultos Y hace 300 años Que es lo que En su momento Mencionó Bartolomé De las Casas Que los indígenas Eran considerados Niños Para el sistema De justicia En aquel momento Estamos volviendo A lo que se indicó Hace 300 años En el que Los indígenas Serían considerados Menores de edad O sea Bajo este tipo De figuras Como el error De comprensión Culturalmente condicionado Si bien se busca tutelar Un determinado tipo De delincuente Y de delito En el marco De un sector Comunal Pero también se está diciendo Si es que este hecho Criminal es cometido En la sociedad ordinaria Que este sujeto Para el sistema penal Ordinario O mayoritario Se trataría De un inimputable Como señala El profesor Iván Meini Por ejemplo Es de un inimputable Y eso es peligroso Yo considero Que hoy en día Estas comunidades Ya están Cada vez más Interrelacionadas Con la Con las normas De la sociedad Mayoritaria No me refiero A aquellos casos En los cuales Se pueda Evaluar casos En los Bajo su propia justicia La comunal Y con las personas Que forman parte De la comunidad Y el hecho se realizó Dentro de la comunidad En estos casos Que se aplique La justicia comunal El problema Me parece doctor Los casos En los que Estas personas Cometen delitos Dentro de una sociedad Mayoritaria La ordinaria ¿Qué derecho Se le debe aplicar? Me parece que El derecho penal Ordinario Y no tratar Como si fueran Menores de edad A estos sujetos Porque si ellos Conocen de la norma Deben de comportarse De acuerdo a dicho conocimiento Y no pueden alegar O no deberían alegar Falta de comprensión Si el derecho penal Acepta esto Estaría tratando A estas personas Como inimputables Como niños Como si tuvieran Incapacidad mental No creo que Debe haberse un cambio De tuerca Y es un fenómeno Interesante A estudiar Porque La concesión Del error de comprensión Culturalmente condicionado Se originó En un clima Donde Regía en su momento La llamada Criminología crítica Que defendía Y defiende El profesor Zaffaroni Menos derecho penal Más garantismo Hasta llegar A un ultra garantismo Desde mi punto de vista Pero hoy en día Hay que adecuar El derecho penal Y la política criminal A la nueva realidad Están personas Que ya están Interrelacionadas A nuestro sistema Y creo que a ellos Se les debe obligar El cumplimiento De las normas Que regulan Nuestro sistema En fin Es un tema muy amplio Y que también Se discute En Ecuador En Ecuador En Bolivia Obviamente Y en Centroamérica Con el problema De las maras Y la relación En este caso Ya no producto De crímenes Cometidos En el marco De comunidades Campesinas Sino en las propias Zonas urbanas Por sujetos Que no se sienten Conectados Con el sistema penal Buenas noches Doctor Usted ha mencionado Las finalidades De la pena Ha hecho alusión A la teoría Restabilizadora Y que me parece Que es la que usted Acoge Con mayor Como estima Ahora Lo cierto Es de que Si bien la teoría Restabilizadora Permite explicar Por ejemplo Que las penas Sean tan altas Y que por tanto El ser humano Sea considerado Como lo dice Jacobs Como un ser Que comunica Y que por tanto Se justifica Una pena Por ejemplo De 30 años A pesar de que Los estudios De resocialización Dicen de que Después de los 15 Es casi imposible La resocialización ¿Entendería usted Doctor Que se puede entender Que en el Perú Esta solución Dogmática Que se da A la finalidad De la pena Es aplicable A pesar Del artículo 9 Del título Preliminar Del código penal En donde Por el contrario Parecería Que se está Inclinando A la teoría De la unidad De Roxin Porque sería Muy difícil Entender que Las tres finalidades Que ahí contemplan Se apliquen En un solo acto Sino que Se deben Distribuir Como lo explica La teoría De la unidad En la fase Legislativa En el momento En el que se Determina La pena Y en el momento De su ejecución Quisiera saber Si usted cree Que se aplica La restabilización O si se aplica La unidad Y si se aplica La unidad ¿Cómo es de que Se puede conciliar Una teoría De la unidad En donde La ejecución De la pena Busca la restabilización En un código penal En que contempla Penas de hasta Treinta años Para delitos Contra el patrimonio Muy bien Sí Como está En la diapositiva No defiendo Un concepto Preventivo General positivo Como el único Fin de la pena Y menos Desde una Perspectiva Yacobsiana Tal vez pareciera Porque puse Algunos ejemplos Vinculados Con la prevención General positiva Pero me parece Que es uno De los fines No el único Fin De la pena Yo coincido Con la teoría De la unión Dialéctica De la unión En la cual hay que Evaluar En cada etapa En la cual se Determina la pena Que se cumplan Que se cumplan Unos fines Predominando unos Sobre otros Dependiendo De la etapa Por ejemplo En la etapa Legislativa Allí Tiene relevancia Los fines Preventivos Generales Los fines Preventivos ¿Por qué? Porque cuando se Determina Legislativamente La pena Hay que Se busca Con ella Dar mensajes A la sociedad Dar mensajes A la sociedad Y en el momento De En el momento De aplicar Judicialmente La pena Segundo momento De la determinación De la pena Determinación Judicial De la pena Ahí toma Relevancia El principio De proporcionalidad Lo que se entendía Antes como Retribución Fin retributivo De la pena Considerada Como la pena Proporcional Al hecho cometido Como la pena Proporcional Al hecho cometido Y Sin dejar De tomar en cuenta Los fines Que también A través De esta pena Que sea en público Se da un mensaje A la sociedad Y también al individuo De modo De prevención Pero sobre todo Prima El concepto Retributivo Entendido Como proporcionalidad La pena Tiene que ser Proporcional Al hecho cometido En el momento De la determinación Judicial De la pena Y al momento De la determinación Administrativa Dice Roxin O ejecutiva De la pena Es decir Cuando se Valga la redundancia Se ejecuta la pena A nivel penitenciario Prima El fin preventivo Especial Los fines Preventivos Especiales En concreto O sobre todo El fin preventivo Especial Positivo La resocialización El Estado Debe orientar Su trabajo Al momento De la ejecución De la pena A resocializar Al sujeto Y también Dice Roxin En un último trabajo En homenaje Al profesor Julio Mayer Que aquel fin Resocializador No solamente Es un papel Del Estado Sino también Alguna actuación Debe tener El propio Condenado El condenado No es solamente No es un objeto De la sanción También es un sujeto De la sanción Debe Debe coadyuvar Con su conducta Hacia la Resocialización Y esa es una De las razones Y justo En un próximo trabajo A publicar Lo cual conlleva A que defienda La reincidencia Como agravante De la pena Porque si vamos A defender Si consideramos Que la resocialización Es solamente Un papel Que debe cumplir El Estado Entonces no hay Justificación De que se agrave La pena Porque si Alguien comete Un delito Es porque el Estado No cumplió Con su papel En cambio Si consideramos Que la resocialización También incumbe Al condenado Él tiene Una cuota De responsabilidad Si es que Él vuelve A delinquir Entonces Las consecuencias De este hecho No solamente Le corresponden Al Estado Sino también Al propio condenado Al propio individuo Al momento De volver a delinquir Por tanto Debería también Agravarse la pena Es otro de los temas Interesantes Que me gustaría Algún momento Debatir Y yo con toda Disponibilidad Vuelvo A estas sesiones A poder tratar El tema De la reincidencia Y el derecho penal Pero bueno Respondiendo a su pregunta Yo considero Que el fin de la pena Tiene estas Estas vertientes Dependiendo del momento En cada etapa Como señala El profesor Carlos Roxin Y es retributiva Entendido como La pena Proporcional Al derecho cometido Y también preventiva Lo que quise Agregar Porque es una cosa Que tal vez Nosotros hemos estudiado En las universidades Lo que agregué Y puse En el tapete O a debate Es que El derecho Procesal penal O el proceso penal Coadyuva A la afirmación O al cumplimiento De los fines De la pena Un proceso penal Debido Va a ayudar A que A que se restablezca La paz jurídica Y se afirme Por ejemplo La confianza En el sistema Jurídico La confianza En el sistema Judicial Un proceso penal Indebido Irregular Ineficaz Que dure 18 años Ayer estuve En Arequipa Defendiendo A un amigo En realidad Que está procesado 18 años Por delito De encubrimiento 18 años Se cumple En noviembre 19 años 19 años Acaso Un proceso penal Llevado A un plazo Irrazonable Coadyuva A afirmar La confianza En el sistema Judicial Todo lo contrario Vamos a desconfiar En el sistema Aquel fin de prevención De delitos Lo que hace Si no es No se va No se va a alcanzar No se va a alcanzar Y los fines preventivos De la pena También debe Conllevar A que A que Digamos Las normas Que uno Extrae de las penas Los mensajes Que extraen de las penas Deben estar orientadas A sujetos Que puedan comprender La norma También Que puedan comprender La pena Entonces Deben Por tanto Que Para que Llegue el mensaje Para que llegue El mensaje A la sociedad Tienen un papel Importante En los medios De comunicación Los medios De comunicación Conzarle fines preventivos Generales Mensajes a la sociedad Entonces ¿Cómo llega El derecho penal A la sociedad? ¿Acaso En los juicios orales Vemos Que hay personas O sus ciudadanos Que vienen A escuchar Los juicios orales O a lecturas De condena? No, no Vienen los familiares Algunos abogados Interesados O estudiosos Pero no El ciudadano De a pie ¿Cómo llega El derecho penal A la ciudadano A pie? Si no a través De los medios De comunicación ¿Cómo llega Por tanto El derecho penal Si no a través De los medios De comunicación? Y los medios De comunicación Muchas veces Sensacionalistas Tergiversan Tergiversan Al derecho penal Y conllevan A que Los políticos En virtud De estas situaciones De alarma social Creadas Por los medios De comunicación Incrementen A veces Irracionalmente Las penas Para dar Mensajes De la sociedad Que tienen Un origen Espurio El sensacionalismo Y que El profesor Silva Sánchez También lo ha tratado En su libro La expansión Del derecho penal Y como el fin De la pena No se llega A alcanzar No se llega A alcanzar Por la mala práctica Los juicios paralelos Que a veces Realizan los medios De comunicación Entonces ¿Usted está de acuerdo En contra De la ley 30.766 Que cree El artículo 45A Con los tres tercios Para determinar Judicialmente La pena Y el 46 Lo reforma Hiciendo Uno Dos Circunstancias Que le van a ser No antes Agravantes Porque hoy Había tres factores Para esto Primero Estas circunstancias Que le van a ser No antes Agravantes Segundo Después La causante De disminución Y agravación De la posición Que forman parte Delito Y tercero Es lo que Que tiene que ver Con fórmulas De derecho penal Premial En el proyecto De ley Se envió al Congreso Así como En la ley Hay una Agravante Calificada Que sería La reincidencia También Se incluía Una atenuante Privilegiada Para los casos De insignificancia Cuando dos Afecta La licividad Sin embargo No se aprobó Esto Entonces La pregunta Es Si hoy día Es un delito Especialmente Los delitos sexuales Las penas Son muy altas De 30 A 35 años Por ejemplo Utilizando el principio De proporcionalidad Que usted dice ¿Se podría aplicar Una pena Por debajo Del mínimo legal? Cuando ahora La ley Establece Esta forma De graduación De la pena ¿Qué opinión Le merece esto? ¿Cómo se está manejando Este tema En otros países? Porque también Antes Imagínese 6 a 20 años Y la pena No había mucha Fundamentación Y podía ser 8, 12, 14, 18 Y la idea es Restar la arbitrariedad Judicial Y por lo tanto Hoy día El juez A cada rato La ley dice Que tiene que motivar Y explicar Por qué Es que se Aplica A determinada pena Estamos progresando Estamos retrocediendo ¿Cuál es la opinión Desde el punto de vista Dogmático? Bueno Me parece Que no es un tema Estricto de normas Lo que se ha buscado Es ordenar En buena cuenta Los criterios De determinación Judicial De la pena Siguiendo La postura Española Me parece En cuanto Como fuente Del actual Artículo 46 Del código penal El sistema de tercios Allá sistema de cuartos Se busca ordenar Mentes atenuantes Agravantes La forma De determinación Judicial De la sanción penal Me parece Como en principio Adecuado Sin embargo Yo creo que El problema está En 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 cómo Nuestros jueces Deben interpretar Estas normas ¿No? Y la interpretación Debe Debe conllevar Primero el conocimiento De preparación De los alcances Del artículo 46 Del código penal Y el nuevo sistema De penas Como dice el profesor Víctor Prado También en su libro De determinación Judicial De la pena Se trata De uno De los tópicos Menos Trabajados En la dogmática Penal Nuestro país Muchas veces En algunos Jueces Simplemente Cuando estaba aplicable El artículo El anterior Artículo 46 Lo veían como un todo Y no había Una línea A seguir En cuanto Al cuantum De pena En casos En casos Similares Por tanto Al no haber Una línea A seguir En casos Similares En cuanto Al cuantum De pena Se creaba Inseguridad Jurídica Lo que se busca Con esta norma Es crear Seguridad Jurídica Pero solamente Se va a llegar Cuando sea Correctamente Interpretada Más allá De una buena Norma Creo que El problema Está en la Interpretación Que se pueda Dar a ella Y bueno Si es que Se puede aplicar Por debajo Del mínimo Yo creo Que más allá De lo que pueda Decir el código Penal Artículo 46 Considero que Sí puede Darse Con el criterio De insignificancia O mínima Intervención Del derecho Penal Falta Necesidad De una pena De una pena Grave Cuando el hecho Es vagateo O insignificante Ya La Corte Suprema Tuvo una No recuerdo Exactamente El número De la Resolución Pero Ya trató La insignificancia Y a través De ella Se impuso Una pena Menor Al mínimo Basado En el principio De mínima Intervención Del derecho Penal Y este Principio El de insignificancia Como dije Hace un momento Me parece saludable Basado Aunque no lo dice Expresamente La sentencia Me parece En el artículo 200 Del código De la constitución Política Del Perú Que El ejercicio De todo poder En este caso El penal Debe regirse Por los criterios De proporcionalidad De derecho cometido Y de razonabilidad Y creo que Me parece Suficiente Estos principios Proporcionalidad Y razonabilidad Para imponerle la pena Por debajo del mínimo Cuando el hecho Es insignificante Porque Porque a diferencia De la responsabilidad Penal Administrativa Que se basa En una Antijuridicidad Formal El delito Se basa En una Antijuridicidad Material En la relevancia Del hecho A la afectación Del bien jurídico Si es que el hecho Por más que haya afectado Al bien jurídico No resulta Grave Y dadas las condiciones Del sujeto Responsable Su peligrosidad No es mayor Yo creo que Es válido Por ser razonable Y proporcional Que se le disminuya La pena Por debajo del mínimo Más allá De lo que se pueda Extraer del artículo 46 Del código penal Bueno Solamente para Digamos Como En estos 20 minutos Que nos queda A modo de Introducción A lo que vamos a ver El día de mañana Todo relacionado Al sistema Integral Del derecho penal Me refiero En este caso Al estudio Del tiempo No es un tema Meteorológico Sino Al tiempo Y El derecho penal El tiempo No es importante Solamente para Algún banco En nuestro país El tiempo Es relevante También para El derecho penal Y la valoración Que uno pueda hacer De la necesidad Y el merecimiento De pena El paso del tiempo Como dato de la realidad Tiene efectos Tiene efectos Normativos El paso del tiempo Tiene efectos Normativos Es un dato de la realidad Con efectos normativos El paso del tiempo Es un concepto Que penetra Los contornos Del derecho penal Sustantivo Procesal Y de la Determinación Y de la Determinación De la pena Ejemplos La prescripción De la acción penal El plazo Razonable Del proceso Y La reincidencia Y la reincidencia Por favor La reincidencia Como agravante De la pena Voy a Voy a resumir Lo podemos tratar A mayor extensión El día de mañana Como se sabe El artículo 46B Del código penal Regula la reincidencia Como un agravante Cualificada Como un agravante Cualificada De la pena Permite Permite al juez Imponer una pena Por encima Del máximo Legalmente establecido En una mitad Cuando el sujeto Luego de haber cometido Un delito doloso Vuelva a cometer Un delito doloso Y luego de haber sido Declarado responsable De un delito doloso Vuelve a cometer Un delito doloso En un plazo De cinco años En un plazo De cinco años Desde la determinación Desde la condena Desde el artículo 46 Del código penal Espresamente Lo voy a leer Ahora El que después De haber cumplido En todo en parte Una pena El que después De haber cumplido En todo en parte Una pena Incurre En nuevo delito doloso En un lapso Que no excede De cinco años Y este sujeto Tiene la condición De reincidente En un lapso De cinco años Primero ¿Resultó Relevante La inclusión De la reincidencia Y el plazo De reincidencia Cinco años En nuestro país? Yo considero Que sí Yo considero Que sí La reincidencia Desde mi punto De vista Se basa En la peligrosidad Objetiva Del delincuente No en la peligrosidad Subjetiva Del delincuente Me explico Cuando hablamos De peligrosidad Objetiva Y peligrosidad Subjetiva La peligrosidad Subjetiva Es cuando Alguien Considera Que esta persona Es peligrosa ¿Por qué? Por su apariencia Lumbroso O por su Procedencia social Ferry La creencia Que es peligroso La felicidad Subjetiva Creo que es peligroso La llamada Culpabilidad Por el ánimo Considera Que tiene El ánimo De deringir Por condiciones físicas O sociales Por ejemplo No basada En criterios Subjetivos Sino Subjetivos Irracionales Inseguros Yo considero Que la periodicidad Válida Para nuestro sistema Penal Es la periodicidad Objetiva En el caso De la reincidencia Y en este tema Debo confesar Que no lo comparten Sí, por eso Silva Sánchez Alguna vez lo conversé Pero yo lo defiendo Más allá de ser mi maestro Yo defiendo esta idea Y que voy a exponer Al día de hoy Cuando hablamos De una periodicidad Objetiva Cuando el sujeto Ha denotado Por su propia conducta Ser un sujeto peligroso Ser un sujeto peligroso Un ejemplo de esto Es que Anteriormente delinquió Anteriormente fue procesado Fue condenado Cumplió En todo En parte Una pena Y en el lapso De cinco años De haber cumplido En toda parte Una pena En ese lapso Volvió a delinquir Y cometió Un delito doloso Es decir Dolosamente Intencionalmente Se enfrentó Nuevamente Al sistema jurídico penal Entonces Está demostrando Peligrosidad No solamente Por haber vuelto A delinquir Sino que lo hizo En un lapso corto Cinco años Y cometió Nuevamente Un delito doloso Como dice el código penal El dolo supone Intencionalidad Enfrentamiento Consciente Voluntario De hacer una teoría Volitiva O consciente De hacer una teoría Cognitiva Al sistema jurídico Entonces Ha demostrado Peligrosidad No estoy creyendo Que es peligroso Sino Él ha demostrado Peligrosidad Lo que yo Considero que debe En todo caso Modificarse El artículo 46b Del código penal Es incluir Una cláusula Como lo establece Como se establece En el artículo 25 Del código penal español Es que los delitos El delito previo Aquel que fue motivo De la condena Y el nuevo delito cometido En razón de la reincidencia Deben estar vinculados Dice el código penal español Que sean de la misma naturaleza Yo creo que debería Debería llamarse Que haya una relación De injustos Para poder hablar De peligrosidad Por ejemplo Si es que Alguien Cometió un delito Cometió un delito Por ejemplo De hurto Fue condenado Fue condenado Y luego Y luego de haber Cumplido La pena Prietiva De libertad En un lado De pasados Cuatro años Volvió a delinquir Pero en este caso Cometió el delito De omisión De asistencia familiar Este segundo delito Omisión De asistencia En el caso De cuatro años Luego de haber cumplido La pena Por hurto ¿Se debe considerar Que este sujeto Es peligroso Por el segundo delito Cometido? ¿Cuál es la relación De injustos Entre el hurto Y la omisión De asistencia familiar? Ninguna A diferencia Por ejemplo Si es que comete Un hurto Y fue condenado Y en el hace cinco años Volvió a cometer Un delito Un robo Si bien no son Los mismos delitos Pero si hay Una relación De injustos Jugemos Nuevamente Con delitos A ver El delito De homicidio En el que se utiliza La violencia Por ejemplo Homicidio con crueldad Y luego Luego de cumplir La condena En el hace cinco años En todo en parte Cumple la condena En todo en parte En el hace cinco años Comete otro delito Robo ¿Hay una relación De injustos? Si ¿Qué hay de promedio? La violencia Si denota peligrosidad La relación De injustos Es importante No que sean De la misma naturaleza Como ese código penal Español Pero si que hay Una relación De injustos Y otro elemento Que denota La peligrosidad Es el tiempo No es lo mismo Que alguien Vuelva a delinquir O comete un hurto Cumple la pena Y pasado Veinticinco años Vuelve a cometer Un hurto Por este segundo Delito cometido El sujeto En realidad Es un sujeto Perigroso O acaso El paso del tiempo Hace que Decaiga La necesidad De agravar La pena Yo creo Que si El paso del tiempo Ha hecho Decaer La necesidad De agravar La pena Por eso Es importante Que en el código penal Peruano Se indique Que el lapso De la reincidencia Sea de 5 años Porque en ese lapso Nos advierte De la peligrosidad Del delincuente Porque si supera Los 5 años Pongamos 10, 15, 20 años Ya no existe necesidad De que se agrave La pena El lapso Por tanto O el tiempo Transcurrido Nos permite Afirmar O descartar Según sea el caso La peligrosidad Objetiva Del delincuente La peligrosidad Objetiva Del delincuente Otra de las De las propuestas Que yo Estoy Trabajando Sobre este tema Es que La prioridad Objetiva Del delincuente No solamente Debe Hallarse En virtud Del tiempo De la relación De injustos Del carácter Doloso De ambos tipos Penales Realizados Sino también Que No sea necesaria O necesario Que el sujeto Cumpla La pena Prietiva De libertad En todo O en parte Para que un sujeto Sea reincidente Debe contabilizarse Ese lapso De cinco años No desde el cumplimiento Total o parcial De la pena Como dice el código penal Actual O vigente Sino Desde el momento En el que se le ha Determinado Determinado Su responsabilidad penal Desde que se le ha Dicho que este sujeto Es responsable Puede ser que no sea Digamos Por alguna razón No se le imponga Una pena Reserva fallo Condenatorio O por alguna razón Se le suspende La ejecución De la pena O No se le imponga La pena Por principio De oportunidad Pero se le ha Dicho que es responsable Que merece pena Pero que no era Necesaria la pena Se le ha Dicho que merece pena Pero no es Necesaria la pena En estos casos Es suficiente Que se le haya dicho Que es responsable Para que esté Influido Por la norma Que le dice No vuelvas a delinquir Porque ojo El delincuente Reincidente Es más peligroso En tanto No vulnera Una sola norma Sino dos normas El delincuente primario En un homicidio Vulnera la norma No mates a otro El delincuente Reincidente En un homicidio Vulnera la norma No mates a otro Y otra norma No vuelvas A delinquir Esta norma Tiene carácter Institucional El delincuente Reincidente Lo es Ya que es un sujeto Especial Ya que está Determinado A no volver A delinquir Luego de haber Cumplido en todo En parte una pena Según el código penal Nuestro Entonces Es un sujeto especial Es un delincuente Por tanto Más peligroso Porque su conducta Normativamente Es más grave Y con esto Con esto Termino En cuanto a este tema Dicen Bueno Un homicidio Cometido Hoy en día Por ejemplo En el Callao Y en las mismas Condiciones Materiales Se comete un homicidio En 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 Villa El Salvador Bien Dicen Bueno Aquí debería aplicarse Una pena similar A uno y otro Dirían algunos No Pero el que cometió El homicidio En Villa El Salvador Es un sujeto reincidente En los cinco años Delito doloso Relación injusta Entre otras cosas Ah muy bien Al reincidente Se le debe agravar La pena ¿Por qué? No sé por qué Dice el código penal Y nosotros Quienes nos preocupamos Todos Y un ejemplo De que estén aquí Un jueves Por la tarde Nos preocupamos Por estudiar Por aprender más Se basa en que El sujeto El que cometió El homicidio En Villa El Salvador Es más peligroso Es más peligroso No porque No en base A una evaluación Material del hecho Sino a una evaluación Normativa El sujeto Que cometió El delito En Villa El Salvador Realizó un hecho Normativamente Más grave Vulneró la norma No mates Y otra No vuelvas a matar Fácticamente Se trata de un hecho similar Como el hecho Que ocurrió en El Callao Pero normativamente Es más grave La conducta de reincidente Que la del Que la del delincuente primario Que cometió El hecho en El Callao El Tribunal Constitucional En la sentencia 014-2006 Señala erróneamente Que la reincidencia Es una circunstancia Fáctica Que agrava la pena No es fáctica Es normativa Ya que el hecho Del reciente Del delincuente reincidente Normativamente Es más grave Que la delincuente primario Y el tiempo El paso del tiempo Coadyuva A afirmar La peligrosidad Objetiva Fundamento Del agravante Por reincidencia Para finalizar Otro tema Relevante Con el tiempo Y el derecho penal Es el plazo razonable Es el plazo razonable Porque Una duración Excesiva Del proceso Elimina La necesidad De intervención Del Estado O En algunos casos Debería Coadyuvar Para la determinación De la pena Como dice Algún sector De la doctrina El paso del tiempo Si es que Un proceso Dura Por ejemplo 18 o 19 años Como el caso Que vi El día de ayer Que fue en materia De una audiencia ¿Acaso no debería Conllevar En el supuesto Que se le imponga Una pena Al procesado En el supuesto Que se le imponga Una pena Al procesado A una valoración Del tiempo Que duró El proceso Para aminorar La pena ¿Acaso aquel fin Preventivo Especial Recesalizar No se habría cumplido Ya con el paso Del tiempo Si se puede advertir Que en el lapso De 18 años Este sujeto No volvió a delinquir Estuvo trabajando Que si Se fue Si no se Presentó a la justicia Fue porque Para él no había justicia Ya que no se dieron A las garantías ¿Acaso este tiempo El tiempo que transcurrió No debería tomarse en cuenta Para Aminorar La pena Yo creo que sí Yo creo que sí Algunos sostienen Es más Para eximir de pena Hay un trabajo Interesante Por eso Silvia Sánchez También En el libro Homenaje a la profesión Gimbernat Sobre este tema Cómo Normativamente Hay que evaluar La situación Del sujeto Que realizó un hecho Y el sujeto Que el mismo sujeto Que se presenta Al proceso No estoy hablando De una película De ciencia ficción O sea No es lo mismo La persona O no es lo mismo La persona Que cometió El hecho criminal Y cuando esta misma persona Se somete Se somete A un proceso Tal vez sean La misma persona Físicamente Pero el paso Del tiempo Hace que este sujeto Cambie Somos los mismos Nosotros De hace 20 años 25 años No Entonces si esta persona Durante el proceso Que duró En el ejemplo Que le acabo de dar 18 años ¿Acaso no habría El tiempo Alterado Su convicción Acerca del derecho Y por tanto El sistema penal No debería responder También a esta realidad Ni en el caso De la detención judicial De la pena No debería disminuir La pena En un caso Que resolvió El tribunal Constitucional El caso De Guatechaco Se excluyó Del proceso Por el paso Del tiempo Ya que hubo Un proceso Que duró Cerca de 8 años El paso del tiempo Y la necesidad De intervención Del estado Es un tema No en abstracto No estoy hablando Aquí Ideales Generalidades Sino Cosas reales Que ya Nuestro sistema penal O sistema penal En sentido integral En este caso El tribunal Constitucional Lo advirtió Y le sirvió Para excluirle El proceso A una persona Que fue sometida A un proceso Con un plazo Largo E injustificado Según el tribunal Constitucional Muy bien Bueno Son muchas cosas Que uno tiene que decir Y hablar sobre este tema Tan interesante Lo dejo En suspenso Suspendo el tiempo Para Reiniciarlo El día de mañana Y conversar sobre este tema La prescripción de la acción penal Y otros vinculados con la misma Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!